En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán descartó que el accidente donde perdió la vida el periodista Pablo Madriz, que presenció el homicidio del diputado perredista Osvaldo Esquivel Lucatero, haya sido un atentado. Si fuera otra circunstancia en que lo sacaron de la carretera, lo empujaron, lo mandaron a un barranco, etc., tendríamos oportunidad y algún sustento para alguna especulación. Que no hay motivo a especulación y que se trató verdaderamente de un accidente. Que se presente el evento en el lugar de los hechos, sí nos indica que hay efectivamente una trayectoria de invasión del carril y un choque frontal contra el vehículo del periodista Madriz. El peritaje de la Policía Federal, División de Caminos y la Investigación de la Procuraduría de Justicia Estatal indican que el accidente que dejó un muerto y tres heridos, lo originó la velocidad y las condiciones climatológicas. Sale de una curva, las condiciones climatológicas también juegan un factor fundamental. Este vehículo invade el carril por el que venía circulando en sentido opuesto en dirección hacia la ciudad de Apatzingán, el periodista Pablo Madriz en compañía de su esposa. El periodista había acudido a Morelia para ampliar su declaración y participar en una reconstrucción de hechos respecto al atentado contra el diputado Osvaldo Esquivel, en cuya investigación se han declarado a seis personas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.